Ok, una, dos, tres. ¿Qué pasó, qué pasó familia? Hace mucho que no he grabado, literalmente. Lo dejo en mi canal así. Estancado. Desierto. El día de hoy estamos en la casa de la hermosa damita señora. Ni modo, tenemos que decir la verdad. Estamos en la casa de la señora Daniela. Y la razón por la cual estamos acá es porque, como pueden ver, tiene una criaturita linda ahí escondida que está a punto de salir. Sí, exacto. Pero antes de llegar a ese tema o hablar de eso con muchos detalles, primero quiero hablar y quiero que sepan quién es Daniela, qué hace acá, qué trabajo tiene. La razón por la cual quise hacer esto es porque tiene un esposo que es coreano. Y la cosa más chistosa es que yo también lo conozco y es mi amigo. Fue una sorpresa inmensa y bueno, quiero que me digas, ¿quién es Daniela Campo? Mi nombre es Daniela Campo, soy de Colombia, tengo ya 29 años. ¿Tienen un acento ahí? Sí, dije algo con acento de Cali. A ver, ¿cuál, cuál, cuál? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, güey? Ve. Ve. Sí. A ver, una vez más. ¿Qué estás haciendo, güey? A ver, una vez más. Nos comemos unas heces y colocamos jotas en vez de esas. Ok. Las once, en vez de las once. Wow. Las once. Wow, esa es fuerte, ¿eh? O a veces decimos, voy a comprar pam, en vez de pan. Pam. Pam. Pam con M. El punto de hoy es, vamos a hablar también del main event, el main personaje, el peladito acá. El que me quitó protagonismo y mi propia olla. Exactamente. ¿Quién es Carlos? Bueno, pues, Carlos es mi esposo ahora. Ya me casé. Ay, suena raro decirlo porque así. Hola, o sea, él es de papás coreano, pero él nació y se crió en Paraguay. Entonces habla español, habla coreano. Cinco años está aquí en Corea, viviendo. ¿Cómo lo conociste a tu marido? Bailando en Mike's Cabin. Es un bar, medio club, y pues yo siempre iba ahí con mis amigos y entonces yo como creo que los vi ahí, pero yo me fui sola. Y me quedé con ellos ahí bailando. Así lo conocí. Bailando. 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 Ahora, eran amigos. Y me quedé ocupando, lo iban a necesitar porque un sobrino de ellos iba a venir a estudiar a Seúl, entonces que yo ya no podía vivir ahí. Sí, entonces, pues, me volví roomie de Carlos. Ah, ok. Ok. Entonces luego podemos partir la renta y yo te doy ese cuarto. ¿En esta casa? Sí. Y pues ahí se fue dando todo mucho más. O sea, ya vivir con alguien es diferente. Claro, uno se va a pasar a costumbre, a verlo todos los días. Exacto. Ahí entonces triunfó el amor y empezaron a... Sí. Sentí cosas diferentes. Exactamente. Entonces, en esta casa fue donde... Creció todo. Y también... Ah, sí. Ok, una pregunta. ¿Tenemos nombre para...? Sí. Sí tiene nombre. Mujercita o hombrecito. Yo sí. Y quiero que lo hagas review en unos cuantos segundos. Listo. Y let's drum it. Niño. ¿Ah, niño? Sí. Así que yo soy tío de un niñito. ¿Y cómo se va a llamar? O sea, va a tener dos nombres. ¿Coreano y...? Y en español porque mis amigos y familia en Colombia no pueden decir el nombre. En coreano es Sojun. ¿Seojun? Seojun. ¿Como Park Sojun? Sí. Sí. Y por el hanja, que significa auspicioso, o sea, como de buena suerte y guapo. Entonces, a ver si... Ojalá que salga lindo y no sea como se llama lindo y es feo, ¿no? No, yo creo que va a salir lindo. Para registrar a un niño formalmente o a una persona, tiene que tener el nombre escrito en coreano y escrito en caracteres chinos. Porque antes en Corea no había un sistema de escritura, entonces la gente escribía sus nombres en chino. O sea, no hay un sistema de escritura propio. Y Sojun. Y Sojun. ¡Mmm! ¡Qué nombre lindo! Sí. No, yo creo que... O sea, el nombre está guapísimo. Creo que va a salir igual porque Carlos tiene ese aura de hombre, de machito. ¿Verdad? Ajá. Bien hombre. ¿Y cuál es su nombre en español? Gabriel. ¡Gabriel! De pronto, o sea... ¿No está fijo, fijo? ¿Qué? ¿Por qué? Porque si encontramos uno mejor se lo cambiamos, pero... Ya. Hasta ahora el que más va ganando y el que le ha gustado a la gente, o algo así es Gabriel. Entonces quiero que mi comunidad acá, por favor, dejen en los comentarios qué se debería llamar el bebé de Daniela, el hombrecito, el Sojuncito. ¿Qué se debería llamar en español su nombre? Déjenmelo en los comentarios. Pero que combine, por favor, con los apellidos. Lee, campo. Apenas hasta este año en Corea se puede colocar el apellido de la mamá. ¿Se puede? Sí. Entonces sería, sería, ¿y campo soy un Gabriel? No. ¿Suena raro? ¿Y campo soy un sí? Ok, entonces aquí lo tenemos a mi sobrinito, Lee Campos soy un. La pregunta va, ¿estás lista? No. ¿Y a cuando tenemos fecha o nada? O sea, tentativamente es el 27 de febrero, pero los bebés salen cuando les da la gana. Entonces estoy aquí en adelante de cualquier día. Y yo, porque te juro, yo tengo miedo. Si estoy grabando, Daniela, Daniela, te juro. Entra el trabajo de parto. Daniela, yo te juro. Mientras grabo esto y no sé. La verdad es que me tocó como el embarazo más fácil de toda la historia. Yo no sé, o sea, primero que todo me di cuenta súper tarde que estaba embarazada, como a los cuatro meses. Ah, exacto. Ah, de verdad, eso nos olvidamos decirte. Porque no tuve ningún síntoma. Y yo estaba tomando pasos para planificar, entonces no me tenía que llegar al periodo. Que eso previene embarazarte. Entonces significa que Carlos es un hombre fuerte. O sea, no, o sea, no, no. En un invierno, tráeme qué, manzana o watermelon, qué sé yo, digamos. Sí, o necesito que me tengas un sándwich de Subway, lo que no, no, nada. ¿No será que eso también afecta? ¿Que el bebé es algo más tranquilo? Ojalá, por favor, que sea tranquilo. O sea, él se mueve mucho. Ah, entonces igual está el papá, travieso. Va a ser un travieso, deja estar bailando ahí. Se mueve mucho, baila, no sé, samba, jiu-jitsu, karate, lo que sea que haga. ¿Y se ve cuando batea o algo así? ¿Cuando batea dura, sí? ¿Se ve? Sí, se mueve la barrica completa o se levanta a un lado. A veces, mierda, queda así o así. ¿Qué? ¿Te viste la película Alien? ¡Prize! ¡Ay, ay, 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 no, se está insagerada! ¡Ay, qué loca que te está! ¿Es en serio? Ya, pero no vas a poder para la película Alien, ¿de qué? Así como, que se mueve la piel así y todo, sí. ¿Puedo tocar un poquito? O sea, no, 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 no es necesario levantarlo a Sojun. Por aquí está, creo que una cola, rodilla, algo. Ya, no, 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 no. Yo estoy... Primera vez en mi vida, primera vez en mi vida que he tocado el estómago de una mujer embarazada. Uy, se siente así. Sí. Es obvio, ¿no? Pero puedes hundir más duro, tranquila, mira. Segundo. ¡Ay, no! no pasa no entonces donde no hay bebé se siente más blandito y donde hay bebé se siente un poquito más resistencia normalmente cuando una mujer está embarazada se me hincha todo que yo sepa se vuelve gordita entonces yo engordo parejo generalmente no es como que yo me engordo en la cara o más que el resto del cuerpo me engordo más en las piernas ella es daniela habló un poco de su vida de bueno estar casada con carlos y cómo se conocieron esa es mi historia y si quieren seguir viendo la segunda parte de cómo ella prepara o sea preparado y las cosas que tienen que venir con la vida real en corea porque estamos en corea del sur y es totalmente diferente a colombia ahí está así que una latina embarazada con un coreano preparando una vida en corea totalmente diferente tener que dejar sus estudios tener que lidiar con problemas de la visa de inmigración del hospital todo ahí está hay tantas cosas que tenga así que si quieren ver la segunda parte vayan a verlo en el próximo vídeo así que nos vemos hasta ahorita ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.